¿Cuál es su mensaje para el presidente Trump? Mi mensaje para el presidente Trump es de que no está haciendo lo correcto, no solo con la comunidad inmigrante de diferentes países, incluyendo la musulmana. Está manejando mal la situación del país porque él está actuando más como una persona individual que quiere poder, quiere atención y no está fijando el daño que le está haciendo el país. La tercera cuarta del país no lo quiere, está manejando la situación mal. ¿Qué pasaría si este país realmente se quedara sin la mano de obra de los inmigrantes? Las industrias de hotelería, restaurantes, construcción del campo, no tendrían gente para trabajar. Y la otra cosa que quisiera decirle es que yo soy solo una madre que ha venido a trabajar muy fuerte porque mis hijos tengan una mejor vida. A él no le ha tocado porque él tiene dinero, tiene poder. Sus hijos no les ha tocado sufrir, pero que aún con todo ese dinero que él tiene y ese supuesto poder, si un día le pasa algo a sus hijos, ese dinero no les va a ayudar si tienen alguna enfermedad terminal. Y que, ¿qué es el significado de ser criminal para él? En mi caso, por haber manejado sin licencia, con stickers vencidos y tratar de utilizar unos documentos falsos para poder trabajar y llevar comida a la mesa, soy un criminal. ¿Cómo le vamos a llamar a él que por tantos años no ha hecho lo correcto de pagar sus impuestos? Eso es evasión de impuestos y también es un crimen. Hay algo que con frecuencia genera confusión en Estados Unidos. ¿Usted ha pagado impuestos durante todos estos años? Ya, por 20 años, desde el año 98 que yo comencé a trabajar y mi esposo también, hemos pagado nuestros impuestos año con año. Y muchas veces el dinero que pagamos los inmigrantes, unos no reclaman ese dinero. Es dinero que se queda aquí en el país. Yo le diría, si me vas a deportar, me vas a regresar el dinero de 20 años de trabajo que yo he dejado en este país. ¡Gracias!